What's up nanitos y nanitas de whatsapp ya estamos con un nuevo video por el canal de mycraft otra vez Que bueno que estoy muy alegre de morir a te seguir en el episodio Bueno vamos a tratar de hacer un video bien No he hecho nada, de verdad no hice nada Solamente el primer video no sepa que pique esto pero no importa vamos a seguir picándolo Voy a tratar de hacer ese video bien para que ustedes lo vean visualmente bien Y lo escuchen bien, por lo menos no se escuchó tanto pero no importa Por lo menos vamos a hacer algo chiquitito y ya No vamos a hacer algo muy grande Ahí vamos a picar más abajo para hacernos algo chiquito Y después de todo después vamos a dormir primero que nada O seguir trabajando para no tener que dormir todo el tiempo Vamos a hacer algo aquí que sería para poner cofres y todas esas cosas Aquí va a haber, bueno creo que me confundí verdad porque si me confundí No, no, aquí no, no me gustó Vamos a poner algo aquí que sería tierra Es que quería, estaba en algo en mente pero me di de cuenta que esto no se puede hacer ahora Bueno ahora que tenemos esto aquí vamos a hacer algo que sería otra cosa Este lugar va a ser como, voy a tratar de hacer este lugar como de hornos no se o algo No se que hacer en este lugar ya que lo abrí, vamos a ver, vamos a hacer uno de hornos Mejor verdad, este lugar va a ser de hornos no solamente Como que me da la duda si hacer este lugar de hornos o no Bueno vamos a ver, vamos a hacer un horno que sería lo importante, cuatro hornos o más Cuatro hornos y uno acá, muy bien Bueno me dicen en los comentarios si quieren otro O miércoles se enfrizo Se, se la vio No Pa, miércoles Esto siempre va a pasar en mis vídeos, esto es normal en mis vídeos ya Muy bien Ah, que mal, que mal, que mal Eso sí que está muy mal Bueno aquí volviendo al punto Vamos a seguir aquí echa este, no sé, haciendo un vistazo Perdóname si aquello pasó, lo que pasa es que siempre pasa algo malo en mis vídeos Siempre va a pasar algo Bueno no malo, eso es un error, cualquiera lo comete Bueno Este lugar va a ser como para coger mis cositas y todas esas cosas No lo veo tan bien, pero no importa, no tiene que ser tan bien Cogemos antorchas, hacemos antorchas verdad Un poquito de antorcha, no, ya tenemos aquí Vamos a ver esas antorchas y vamos a ponerlas aquí Tengo muchas antorchas, lo sé, pero mi cuarto es oscuro Aunque se hubiera negociado aquí Aquí No sé si a ustedes les gusta aquí, pero es que aquí es donde se ve mejor Porque después aparecen monstruos, no sé si usted Es mi fobia, es mi fobia, que aparezcan monstruos ya Vamos a dormir, que será lo que íbamos a hacer antes de eso Vamos a tratar de dormir en el... No, yo quería hacer otra cosa No era dormir y no era nada más, era hacer más cosas Vamos a tratar de... algo aquí No, eso me da fobis un poquito, por si acaso Aquí que los monstruos son malos, vamos a ver Bueno, todos los monstruos son malos Pero no se llamarían monstruos Bueno, hay monstruos también buenos No sé Vamos a tratar de hacer algo que sería agrandar esto Me gustaría mucho agrandar esto Para poner cositas Y si a ustedes les gusta mucho que yo haga la serie así No sé si a ustedes les gusta No sé si a ustedes no les gusta, no sé Yo solamente voy a seguir haciendo la serie hablando más harto Porque hay personas que no escuchan Creo yo Vamos a ver aquí Esto está Tres, no sé, cuatro bloques Un, dos, tres Un, dos, tres Muy bien, ahí Me da mal Porque aquí hay algo mal Como que me siento mal en este lugar Está bien, muy bien, está bien Bueno, es que ya había algo más Un bloque de más Ah, bueno Saludos a todos... A muchos... A maestros, a mis suscriptores Y a todos maestros A todos maestros Y a personas que me ven en YouTube Saludos a... Nenny Bueno, no, Nenny no Bueno, sí, es una amiga mía Pero también de saludos También saludos a... A mis familiares que me estén viendo Saludos a mis maestros Saludos a mis amigos Saludos a mis suscriptores Y a saludos a todo el mundo Eso es mi saludo también Una de las gracias Esto no puede ser, sí Malia, ¿por qué siempre tienes que decir tu salud? Es una falta de respeto Al comenzar con un saludo, digo yo Oh, no sé Vamos a ver Vamos a tratar de hacer nuestra casita bien Aunque no quiero hacerla ahora en cámaras Creo que es mejor hacerla sin cámaras Afuera de cámaras Oh, mira Ya se hizo de día Vamos a buscar... No sé Ah, qué estúpido Mira Primero que nada Voy a estar aquí adentro de mi casa Para hacer muchas cosas Y agrandarla Tratar de agrandarla Y nada más Solamente tratar de agrandarla Vamos a tratar de agrandar mi casa Para hacer una mina después Y hacer un montón de cosas acá adentro Acá adentro va a haber muchas cosas Vamos a tratar Tengo muchas ganas de grabar Me gusta mucho la casa Como está quedando mi casa No, aquí me quedo todo Aunque como que podría hacer algo No sé si me va a quedar bien Podría hacer algo Se ve bonita Eso como que coge forma Ya está cogiendo forma Ya sé que hacerme aquí Me voy a hacer una bajadita No sé si a ustedes les guste Pero a mí me gusta la idea Una bajadita Chiquitita, muy linda Como una bajadita Ya vas a hacer una escalera y ya vas a bajar otra Muy bien Me gusta mucho como está quedando ya el video Esta que sí que tiene más cosas Muy bien, espérate Voy a coger esto Muy bien Voy a hacer algo que sería ¿Cómo le llamaría este título? No sé cómo llamarles Este título no sé cómo ¿Cómo se llamaría? Nani de Creeper O más Me gustaría ponerle un nombre Voy a hacer esto un momentito Que me gustaría hacerle algo aquí Y si no me gusta lo saco Nani de Creeper O Ya, ya sé Es que tengo muchos nombres en mente O miércoles Tengo muchos nombres en mente Para que ustedes Este Aprecie Bueno, ya se llama Nani de Creeper Pero este Este capítulo ¿Cómo se va a llamar? Con aventuras No Tratando de hacer la casa No, eso ya está muy mal Voy a tratar de llamar el video De una manera muy bien O mejor Es día de lluvia Muy bien Día de lluvia Voy a ponerle día de lluvia Porque está lloviendo Y está lloviendo mucho Voy a sacarle foto Fotito No sé si les gustó Está haciendo una foto Me gusta eso Porque también sé sacar fotos Y esas cosas Bueno, vamos a ver Hacemos esto De hecho si les molesta Lo de al lado Perdón, perdón Vamos a ver Vamos a ver Digo mucho Pero no importa También eso También lo digo Oh mi amor Mira, carbón Carbón Momento, momento Necesito coger el carbón Rapidito Carbón, carbón, carbón ¿Qué hora es? Qué minuto que diga Vamos a ver Aquí me gusta un poquito Esta bajada Esta batida Iba a decir que mucho Dios mío Bajada Una bajita Una bajita Ahora les tengo que pasar otra vez Otra bajada Una bajada más Bueno También tengo que decirles algo Yo no sé por qué abuela me sacó Y yo necesito un poquito más de bla bla De bla bla Yo le digo terapias de bla bla No sé por qué No, de habla ¿Verdad? No sé Siempre me han dicho Dir terapias de bla bla De abra De habla Y yo digo bla bla Desde pequeña le decía Terapias de bla bla Pero es terapias de habla Quisiera más de esto De eso Pero vamos a ver Hacemos algo Que sería Sí No Decoración después Quiero que este video se haga muy bien Muy bien esto No sé por qué digo Muy bien Muy bien esto Bueno Aquí está muy bien Me gusta Ustedes no saben Si yo estoy picando mucho Para el video O si quieren que lo haga otro día El picar Y todas esas cosas Y quieren más aventuras Porque hay personas Que les gusta las aventuras O yo creo que les toca Toca aventuras ¿Verdad? Pero me gustaría Tener una mina Pero es que Me gustan mucho las minas Y las aventuras No sé qué coger Aventuras Es que está lloviendo Y no me gusta coger Cuando está lloviendo No me gusta Muy bien Pasamos esto ¿Qué tal si ya hacemos algo aquí? Ya hacemos una mina Chiquitita aquí Vamos a picar abajo Para ayudarnos a hacer una mina Sale muy bien eso Hacernos una mina Voy a tratar de que se escuche bien Mi video Porque algunas veces No se escucha mi voz Porque para los audífonos Y micrófonos Yo no tengo micrófonos Solamente audífonos Algún día me voy a comprar unos Teníamos un deseo muy bien Y una cámara a venda Bueno Vamos a seguir aquí picando Muy bien Aquí está todo bien Y si nos encontramos algo Muy bien para mí Pero yo no quiero hacer algo Coger cositas Porque es mejor aquí Coger cositas O cosas pequeñas No sé Voy a seguir aquí Cogiendo cosas Si no encontramos nada Perdone Perdone Esto se va a hacer muy cansado Muy cansado De verdad Muy cansado Es un corte Porque tenía muchas cosas que hacer Como No sé qué hacer De verdad Vamos a ver No sé qué hacer Tiene un corte Porque tenía que Estaba pensando en hacer algo Pero se me olvidó ya Muy bien Pues vamos acá Vamos a ver otra vez No sé por qué Pero no importa Si puse Tapé esto Porque Encontré un hierro Y dije Ahora me van a echar la culpa Que estoy increativo Pero yo no hice nada increativo Muy bien Aquí ya llegamos Creo que saca el hierro Había visto un hierro Y allá ya no está Muy bien Qué bueno Qué bueno Tapé eso Porque por eso mismo Después están echando Mira la culpa Oh Dios Mira María Se puse increativo Ya he visto el hierro Muy bien Aquí llegamos Por aquí Y acá Muy bien Tenemos hierro ya Oh mira Hierro acá Me gusta mucho esto De la serie Porque me encanta De verdad Me encanta mucho Y qué bueno Que encontramos hierro Encontramos hierro Bueno Vamos a ver Picamos aquí Y vamos acá abajo Porque después están Chavando ustedes María no me gusta Que te esté haciendo Estos videos No, no 3 like Malos Like Bueno Vamos a seguir aquí Que me está gustando El video ya Un poquito más Bueno Estamos ya a 11 Pero ustedes Esperen y ven el video Y ya Espero que vean el video bien Porque me gusta Que ustedes vean el video Y muy bien Yo hago videos Para entretener No así para Oh Dios mío Yo hago videos Para hacer el coco No, hago videos Para entretenerme Y a ustedes también Que para mí Eso es muy bien Creo que no encontramos Ninguna mina De verdad No encontramos ninguna mina No sé por qué No, pero Bueno No encontramos nada De mina Eso es lo malo De este juego Alguna vez Ah, Dios mío Voy a hacer una mina Y mis inscriptores Van a estar bien felices Y después del otro día No encuentras nada Creo que ya mismo Dejo el video Porque no me gusta Que sea tan Tengo que dejar Cositas en un cofre Porque no me gusta Que me está quedando Así ahora Necesito coger cosas Y no me gusta Estar así Con muchas cosas En el inventario Vamos a tratar De hacer algo Vamos a coger Mina Mina Vamos a coger El carbón Y esto Y grafiteamos Un poquito De palos ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner aquí Para otro día Y no sé Oh, se me cayeron Los carbones Y esas cosas Vamos a ver Quitamos esto Muy bien Ya, tenemos esto Las plumas Como que me van a servir Pero de momento Ya no Vamos a irnos de aquí Que sería Lo más feliz de mí Bueno, no más feliz Nada Pero si no Este que me gustaría Y por acá Picamos aquí Muy bien, ya Vamos a irnos Acá arriba Y espero dejar El video aquí Porque ya están Ya dejó de llover No importa No, no ha dejado De llover Bueno Aquí dejo el video De hoy Si les ha gustado Denme like Si no No sé Ustedes No tienen que dar like Si les da la gana Si les da la gana Bueno Si les ha gustado Ya saben Denen like Así que Hasta la próxima Adiós Si les da la gana